Yo soy gente de San Judas Desde que estaba muy plebe Yo no empecé a generar Cuantos milagros me has hecho Agradecido de más Pero lo que más aprecio La protección que me da La fortuna me persigue A donde quiera que voy Bendecido día a día Que más le pido al Señor Mi abogado es poderoso Fuimos hermano del Creador Por ahí dicen que la fe No se ha podido explicar Pero es algo que se siente Te dirige al caminar En la guía de San Judas De la mano a mejorar El respeto es muy bonito No tenemos que aplicar Toda la gente del mundo Tenemos derecho a amar Somos de libre albedrío Hay que darse su lugar Para ti no hay imposible Y me tienes que ayudar Me tienes que abrir las puertas Pa' que yo pueda pasar Por donde quiera que yo ande Tu nombre de venerar No tenemos que parar No tenemos que ayudar No tenemos que ayudar